Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la rutina facial que me hago los domingos. Lo primero que voy a usar para limpiarme la piel es este gel limpiador de la marca CeraVe. Es el específico de pieles grasas. Llevo usándolo desde antes de que lo vendieran en España. Y me encanta. Y bueno, sigo utilizándolo. También voy a utilizar este cepillo facial de Lidl de hace millones de años, pero sin funcionar, ¿vale? O sea, sin estar encendido. Solo, nada, con las cerditas estas. Lo que hago es humedecer el cepillo, le pongo gel y me humedezco la cara un poquito. Y a continuación, como os digo, sin que esté en marcha ni nada, me lo voy pasando por toda la cara. Bueno, si veis que mi cara se pone roja, no os preocupéis. Mi cara es así de toda la vida. Se pone roja. En cuanto le hacéis así, ya está roja. Voy con el siguiente paso y es el exfoliante. Voy a utilizar este exfoliante de Kuka Chic, que la verdad es que me está encantando. Lo podéis encontrar en su web. Es una chica alicantina que tiene su tienda ahí, a ver si lo podéis ver. Yo de hecho lo compré en tienda. Tiene un olor como eucalipto que me encanta. Es un peeling a base de polvo de diamante. Es brutal como deja la piel. Y nada, con un poquito... No sé si vais a poder apreciar la textura. El gránulo es súper fino. Ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión. Y es que es maravilloso como deja la piel de exfoliada. Y sin apretar, vamos pasándolo por toda la piel. Vais a ver que se me va a poner súper roja. Pero es que también al hacer el masaje, activamos la circulación y claro, pues el doble de roja. Y una vez lo tenemos, nos enjuagamos la piel. ¿Veis aquí? Que se queda un montón de granulito. No sé si se llega a apreciar, creo que sí. Pero vamos, es que es súper fino y da una sensación de frescor que ni os imagináis. Una vez tenemos la piel limpia y exfoliada, voy a ponerme este mist tónico, como queráis llamarlo. Es el segundo que tengo, es de Yepoda. Y la verdad es que me gusta mucho. Hoy lo voy a estrenar. Ya os digo que es el segundo. Lo dejamos que se asiente un poquito. Podemos dar unos pequeños toquecitos. Y ahora voy con este cacharrito. Es de la marca Adlan. Hace muchos meses que me lo mandaron de AliExpress. Y tengo que decir que estoy encantada con él. Es un limpiador ultrasonico. Si puedo, os dejaré el link en la cajita de información. Es como una especie de espátula ultrasonica que sirve para limpiar la piel, para quitar poros. También sirve para penetrar, depende de qué mascarilla. Porque tiene iones positivos y iones negativos. Y bueno, su utilización es muy fácil. Yo tengo aquí una botellita con agua normal del grifo. Y lo que tenemos que hacer es mojarnos muy bien la piel y pasarlo. Lo vamos a pasar así. ¿Vale? En un ángulo que esté así. No podéis utilizarlo sin que esté la piel muy mojada. Va a ir empezando. No sé si aquí vais a poder apreciar la bruma. Porque con tanta luz que tengo aquí, no sé si se va a apreciar. Pero bueno, vais a ir viendo más o menos. Y nada, lo que yo hago es hacer unas pulverizaciones hasta que la cara quede muy mojada. Y sobre todo la zona de la nariz, que yo por lo menos no es donde más tengo. Lo encendemos y tenemos ultrasonic, EMS y unos positivos y iones negativos. Yo utilizo el positivo. Ponemos los dedos aquí, en las platitas. Y... Ponemos los dedos aquí, en las platitas. Una vez he terminado con la espátula ultrasonica, voy a volver a ponerme un poquito del mist de Yepoda. Y me voy a aplicar mi mascarilla favorita de la historia, de todos los tiempos. La que he gastado botes y botes. Es que no sé cuántos botes. Igual he gastado 6, 7, 8, no lo sé. Es esta y es de Sephora. Vale, es así. Y es maravillosa. Para limpiar la piel es lo mejor que hay. La voy a aplicar con esta brocha. Es como forma de brocha, pero es una espátula de estas de silicona. Y nada, voy a aplicarme la mascarilla. Me la voy a dejar 15 o 20 minutitos. Pues depende de lo que tarda en secar. Porque depende de la temperatura, pues tarda más o menos. Y ahora la voy a aplicar. Yo no aplico por el cuello, lógicamente, porque llevo una suadera cerrada. Y porque estas cosas yo normalmente las hago antes de irme a la ducha. Entonces, normalmente sí que me lo aplico. Y cuando ya estoy dentro de la ducha me lo pito. Pero claro, ahora mismo no es el caso. Así que pues me lo voy a poner en la cara solo. Bueno, ahora que tengo la mascarilla seca, me la voy a quitar con este pañito. Lo voy a humedecer y me lo voy a ir retirando todo muy bien. Ya veis que se ha quedado súper, súper seca. Y en las zonas más sucias se llegan a ver unos pequeños puntitos. Pero bueno, en otras ocasiones sí que se me ha visto más. Hoy solo como por aquí. Pero claro, al haberme hecho el ultrasoni y de todo al final, pues se queda rápido y muy limpio. Ahora voy a pasar con los labios. Me voy a poner el exfoliante de Mokosh. Que es de azúcar. Y bueno, esto deja los labios que alucináis de suaves y de hidratados. Cogemos nada un poquito y frotamos. Es que los deja. No se aprecia, pero vamos, suavísimos. Ahora me pongo el bálsamo de la misma marca. Os dejaré en la cajita de información donde podéis comprarlos también. Y ahora como último paso me voy a poner estas dos mascarillas de papel. Voy a ponérmela de contorno de ojos. Esta es de sandía de Sephora. Estas son normalitas, pero la verdad es que funcionan muy bien. Esta huele súper bien. Esto es algo que hago cuando tengo, pues eso, por ejemplo mañana que tengo que grabar varios vídeos para que el maquillaje se vea bonito. De nada, con cuidado despegamos el parche. Y nos lo aplicamos. Vienen siempre con unos protectores. Y ahora me voy a poner esta, que es de Primark. No la he probado nunca. Pero bueno, supongo que funcionará bien. Esto, por ejemplo, si tenéis una boda al día siguiente, el día de antes os lo podéis hacer por la noche. Con productos que sepáis 100% que no os dan reacción. No vayáis a experimentar esos días. Y se os va a quedar la piel. Genial. Y listo. Ahora tenemos 15 o 20 minutitos. Y terminamos. Pasados los 20 minutitos, me voy a quitar la mascarilla. Masajeamos un poquito lo que queda. Ya se ve la piel súper luminosa. No se lo va a apreciar del todo ahí. Como yo me lo estoy viendo en el espejo. Porque claro, aquí con tanta luz. Ahora finalizaríamos con la crema hidratante. Yo estoy utilizando ahora mismo esta de Origins. Que la podéis encontrar en Sephora. Es la formato gel. Me va muy bien. Unos toquecitos. Y mañana la piel como nueva. Y listo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.